En este caso nos dedicamos a la limpieza, a prestar nuestros servicios de limpieza a empresas, ¿vale? El día de hoy, pues, junto con todos nuestros administrativos, recabamos la donación de los juguetes. Algunos de los administrativos están ahí atrás. Entonces, ellos nos ayudaron a traer juguetes para que les podamos regalar a sus chiquitines, ¿de acuerdo? Bueno, somos una empresa socialmente responsable y es por eso que queremos ayudar a las comunidades. Esperamos que les gusten los juguetes que les trajimos porque es un esfuerzo que hicimos en toda la organización. Y que se diviertan un ratito ya con la ayuda de las maestras que nos van a apoyar a hacer algunos concursos para que sus chiquitines se diviertan. Y que les puedan llevar cualquier juguete, ¿vale? Gracias a ustedes, equipo. Se los agradezco mucho. Se ve que son un equipo muy lindo. Y gracias por su donación. Bueno, gracias por venir en su día de descanso. Y pues aquí estamos, voluntarias Vicentinas, siempre tratando de atenderles. Muchas gracias. 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 Esta calidez, ese acercamiento con los niños fue lo más valioso. Se los agradezco, jóvenes. Muchas gracias. 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 Gracias.